Te doy dos ideas para que recicles y decores conmigo un par de frascos que tengas por casa. ¿Me acompañas? ¡Hola gente apaña de Youtube! Aquí Yoli, bienvenidos. Hoy trabajaremos sobre vidrio decorando un par de frascos de los pequeñitos. Los limpiamos muy bien con alcohol y al lío. Con esta cuerda tan finita de yute vamos a convertir nuestro primer frasco en un sencillo y bonito porta velas. Mido el alto de mi frasco y voy cortando unos cuantos trocitos y agrupándolos de 5 en 5. En total, 25 cabos. Con la misma cuerda adorno la parte superior y también la inferior del frasco. Y voy pegando estos grupitos de yute en uno y otro extremo. Yo lo voy a ir haciendo con silicona caliente, pero puedes hacerlo igual con cola blanca. Seguimos pegando los grupitos a la cuerda de arriba y a la de abajo. No te preocupes por cómo nos va a ir quedando la parte baja, ya que luego lo cubriremos con una bonita cinta. Deja un espacio interesante entre ellos para que se vea lo que coloquemos en el interior. Yo he dejado como 4 centímetros y completa así el contorno de tu frasco. Esta cinta tan bonita con detalles en blanco me va a servir para decorar este sencillo porta velas. Aprovecho su centro para cubrir con él la boca del frasco. Y con otro trocito la parte de abajo. Mira qué conjuntado nos queda este reciclaje. ¡Gracias! ¡Gracias! Podemos añadirle alguna decoración molona para la parte superior. Le voy a agregar esta pieza de resina que ya hicimos aquí en el canal hace unos vídeos con la resina e-white y un molde de silicona. Y le añado también esta plumita blanca. Pequeños detalles que harán de este frasco un bonito detalle para regalar o para decorar el rincón que queramos de casa. Una velita peque en el interior que fijo para que no me baile. ¡Y listo! ¡Mira qué porta velas más glamurosos hemos creado! La segunda idea también es muy sencilla. Vamos a buscar ahora un retal, retazo, resto de tela vaquera. Tomo la medida de mi tarro y pego este cachito de jeans en el centro, abrazándolo. Lo estoy pegando no sé por qué con silicona caliente, pero tú puedes hacerlo igual con cola blanca. ¡Mira! Saco de mi cajita de encajes y puntillas esta preciosidad y visto con ella nuestra tela reciclada. ¿Qué te parece cómo queda? ¡Mira! Vamos con la tapa. Quiero usar este frasco para ir guardando botones bonitos que vaya comprando y será además un alfiletero apañado. Pinto la tapa con pintura Chalpine de color blanco y cuando seque la cubro con una cinta ancha de yute que he recortado en círculo a su medida y que pego con cola blanca. Cubro y decoro ahora el borde de nuestra tapa con este otro precioso encaje. ¡Mira qué bonita queda con él la tapa! Aprovecho otros retalitos de la misma tela vaquera para recortar un par de corazones molones. Aprovecho otros retalitos de la misma tela vaquera para recortar un par de corazones molones. Los voy a unir con hilo y aguja cerrándolos por los laterales apuntada a festón. Esto me trae muy buenos recuerdos de mis anteriores tutoriales de fieltro y si a ti no te gusta mucho coser puedes pegarlos por los bordes con silicona caliente. Dejo abierto un cachito para ir rellenando este corazón de tela reciclada voy introduciendo guata o relleno de peluche de cojín y cuando yo tenga un tamaño interesante terminaremos de cerrar nuestro pequeño corazoncito. Y mira qué gracioso nos queda. Este corazón de tela vaquera con detalles en blanco como la decoración de nuestro frasco. Lo pego con cola blanca en la tapa y espero a que seque que ya sabemos que trabajar con cola requiere paciencia. Y mira qué cookie es este otro corazón peque. Lo he recortado de esa cinta ancha de yute que pusimos en la tapa. Lo voy a pegar en el centro de nuestro frasco con cola blanca. Y ya lo tendremos listo para que sea el guardián de nuestros botones y alfileres varios. ¿Qué te parece este 2x1 para un pequeño frasco? Portabelas y alfileteros. Dos ideas muy sencillas de hacer pero que nos van a venir de perlas para casa o para hacer un buen regalito. Cuéntame qué te han parecido este par de frascos reciclados y cuál es tu favorito. Regálame un dedito arriba si te ha gustado el tutorial y si compartes el vídeo mucho me ayudarás. Aquí tienes otras ideas con frascos que te pueden gustar y en este circulito puedes suscribirte al canal. Muchísimas gracias a mi gente apañá por acompañarme en este doble reciclaje hasta el final. Hasta el próximo vídeo. Chao.